Buena respuesta ha tenido el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlitsco en la recolección de aceite quemado debido a que han recolectado más de 5 toneladas. Así lo informó Luis Enrique Vargas Flores, director de la dependencia. Pues en esta cuarta entrega ya llevamos más de 5.7 toneladas de entrega de aceite. Yo creo que ha sido una respuesta, ha tenido una muy buena percepción el tema de poder llevar a cabo el tema de la recolección de aceite. Pero más allá de eso, que todos los restauranteros, comercios que se dirigen en estos giros de hacer comida, de poder alimentarnos, va dirigido más también en un tema de cuidado del medio ambiente, que ellos lo saben, que nosotros también lo hemos venido publicando a través de las páginas oficiales, a través de ustedes como medios de comunicación. Menciono que más de 200 restaurantes son los que se han sumado a esta recolección. Asimismo adquirieron un motocarro que se encarga de visitar a los establecimientos. El tema de la recolección de aceite, comentar de entrada, lo generamos en esta administración. Va dirigido a todo el tema del corredor gastronómico, a los más de 280 restaurantes, fonditas, con los que cuenta Atlix, dirigido a los comerciantes. Y que desde la gerencia de recursos hídricos, contamos con el área de cultura del agua, que compramos un motocarro el año pasado, que visita los establecimientos de todo el corredor. Cualquier restaurante puede llamar a las oficinas de Suapama a través de Inbox, puede hacer el tema de su reporte. Y se trasladan los compañeros de cultura del agua a hacer la recolección del aceite. Este aceite queremos comentar que se lo damos a la empresa Anro, que es una empresa que genera algunos otros componentes como el tema del biodiesel y todas estas cuestiones químicas que ellos manejan para poder reutilizar el aceite. Pero también ellos a cambio nos dan cloro desinfectante para poderles dotar a los restauranteros. Por último, dijo que este programa se lleva a cabo con la finalidad de cuidar el medio ambiente y evitar que el aceite se vaya a los drenajes. Y que esto va dirigido a que podamos cuidar de entrada el tema del medio ambiente y dos, la infraestructura de la red de drenaje. Porque si bien es cierto, todo este aceite, todo lo que lleva este cochambre, genera complicaciones en taponamientos de drenaje y ello conlleva a meter la máquina de desasolver, o sea, genera un tema mayor de un costo. Reporto para CTV Puebla, Brenda Jiménez.